Chadecatsub trayéndoles un nuevo vídeo esta vez hablando acerca del fandom de Hasby Hotel un fandom bastante estable bastante impresionante y lo más importante de todo un fandom que realmente pues logró generar muchísimas pero muchísimas muchísimo tipo de contenido muchísimo contenido realmente a pesar de solamente tener un capítulo realmente el fandom de Hasby Hotel pues no es tan parecido a otros fandoms por el hecho de que a pesar de solamente tener un capítulo pues generó bastante expectativa y generó un fandom bastante grande lo impresionante de este fandom es el hecho de que no importa cuál sea la opinión de VicePub pues es un fandom bastante unido y es un fandom bastante genial ahora no es un fandom para nada tóxico eso es lo bueno que no es un fandom para nada tóxico es un fandom bastante estable y es un fandom que realmente le echa ganas al contenido de Hasby Hotel que sube básicamente porque ellos generan muchísimo contenido extra de Hasby Hotel y más que nada porque podríamos decir que ellos son los responsables de múltiples contenidos fandom que se suben a la plataforma a internet básicamente de manera diaria o cada vez que se puede realmente el fandom de Hasby Hotel es un fandom que me sorprende me sorprende bastante por el hecho de que no es nada tóxico no es como otros fandoms que genera rápido una toxicidad es un fandom bastante suave y bastante interesante y más que nada pues lo importante de este fandom es que realmente es un fandom pues que sabe sabe lo que quiere sabe lo que tiene y sobre todo espera con mucho ahínco el regreso de Hasby Hotel la serie de Hasby Hotel como tal no se sabe cuándo va a estrenarse como tal porque solamente se ha estrenado lo que vendría siendo el capítulo piloto pero todavía faltaría para que se estrenase la primera temporada de Hasby Hotel como tal se cree que la temporada únicamente tendría 30 episodios y sería algo bastante interesante de ver ahora siento yo que realmente el fandom de Hasby Hotel pues hace unas grandes aportaciones y hace grandes colaboraciones más que nada con el tema del fandom yo sinceramente lo considero un buen fandom un fandom que no es para nada presuntuoso un fandom que es bastante tranquilo bastante relajado y sobre todo un fandom pues bastante bueno aquí nos llevamos la primera partida victoria y esperenme un segundo por favor entonces yo sinceramente si consideraría el fandom de Hasby Hotel como un fandom pues que le echa las ganas lo bueno es que no es un fandom para nada presumidos es un fandom realmente bastante chill bastante chill y sobre todo pues bastante entregado y comprometido a lo que vendría siendo fanarts y todo lo que tenga que ver con temática del fandom o sea realmente es un buen es un buen fandom es un fandom bastante ligero y es un fandom que tiene bastantes miembros en la comunidad latinoamericana lo sorprendente es que el fandom de Hasby Hotel y también de Helloa Boss pues radica muchísimo en Latinoamérica y sobre todo es aquí donde se crean las grandes comunidades que generan muchísimo aporte con respecto al tema de Hasby Hotel y Helloa Boss y es realmente aquí donde se generarían los fandoms más grandes lo único que no entiendo es como generan bastante contenido para Hasby Hotel a pesar de que Hasby Hotel pues todavía no sale porque han generado cómics e historias alternas que narran muchísimas cuestiones que se podrían plantear fácilmente en Hasby Hotel o sea el contenido que sube el fandom de Hasby Hotel es un contenido que bien podría ser implementado en la serie y lo he dicho en más de una ocasión el contenido que generan podría ser implementado en la serie en algún capítulo por el hecho de que aporta demasiado a la trama o sea realmente sube cosas suben cosas relacionadas a Hasby Hotel y realmente cosas que podrían ser que podrían ser incluidas en lo que vendría siendo un capítulo ya que mencionan desde pasados de personajes hasta lo que vendría siendo formas en que murieron y también probablemente escenarios planteando un que pasaría si ocurriera esto por ejemplo uno de los trabajos más complejos que han hecho es el de la historia del niño de mamá de que habla sobre el pasado de Alastor cuando este estaba vivo y por qué razón se convirtió en un asesino o el de el gran Pimp Lord Moth que habla acerca de dónde estaba Valentino cuando se dio el anuncio del Hotel Felicidad y sobre todo que estaba buscando a Angel 2 o sea realmente el fandom está creando o crea contenido bastante bueno con respecto a la serie o sea realmente crean contenido contenido que podría ser aplicado para la serie contenido que podría ser fácilmente utilizado para lo que vendría siendo capítulos y de ahí podría Vicepub inspirarse para crear nuevos episodios porque realmente el fandom crea y traduce eso es lo que también me sorprende traduce demasiado bien y rápido los cómics para publicarlos y también crean bastantes fan cómics yo me he topado con más de un creador de cómics de Hashtag Hotel y realmente me sorprende su trabajo o sea realmente son cómics de bastante calidad y son cómics que realmente no dejan nada malo con respecto al tema o sea realmente es bastante bueno el tema y sobre todo es bastante interesante como lo suben realmente siento yo que es un buen contenido más que nada es un contenido interesante y sobre todo pues que tiene muchísimo futuro yo pienso que si Vicepub se inspirara en alguno de estos en alguno de estos cómics pues podría crear los capítulos muchísimo más rápido obviamente tendría que darle crédito a los autores pero podría crear el fan podría crear episodios muchísimo más rápido y de una forma más precisa o sea realmente sería algo bastante bueno porque serviría como una buena inspiración para lo que vendría siendo algún episodio de Hashtag Hotel o Geluva Boss buena y es lo que les digo o sea realmente es lo que me sorprende del fandom de Hashtag Hotel y Geluva Boss que realmente suben contenido pues bastante interesante contenido bastante bueno y lo que más me gusta es que es un fandom nada tóxico o sea es un fandom bastante relajado bastante libre y sobre todo que se encargan de subir pues contenido casi de manera si no bien de manera periódica si lo suben de manera casi regular o sea lo suben realmente de manera casi regular y de manera casi continua y eso es algo bastante bueno para el fandom porque si era de esa manera el fandom no se queda sin opciones no se queda sin contenido y eso es bastante bueno para el fandom ya que de esta manera pues no se queda el fandom sin contenido no se quedan sin nada y de cierta forma pues es continuo lo que vendría siendo el contenido de la serie y es que como lo dije muchos de los cómics realmente expresan lo que vendría siendo capítulos y realmente guardan una continuidad espacio-tiempo bastante interesante y sobre todo bastante apegada a lo que vendría siendo la serie original porque muchos de los cómics que el fandom de Hasby Hotel hace pues guardan una relación espacio-tiempo con los eventos vistos en el capítulo piloto o sea realmente se esfuerzan por subir un contenido que se apegue muchísimo a lo que vendría siendo el espacio-tiempo entre el episodio piloto y lo que vendría siendo los nuevos los posibles nuevos capítulos más que nada lo que me gusta de muchos de los cómics de Hasby Hotel es que tratan de resolver el donde están algunos personajes y se enfocan de manera principal en dichos personajes para tratar de aclarar en donde estaban cuando ocurrieron ciertos acontecimientos eso es lo que me gusta y es lo que es interesante porque guarda demasiada relación con lo que vendría siendo el espacio-tiempo original del episodio piloto con referencia a los nuevos cómics o sea si los hace los cómics los hacen en base a un espacio-tiempo y realmente podría tener una cronología bastante importante con lo que vendría siendo los capítulos de Hasby Hotel relacionados con los cómics de Hasby Hotel y Gelubavos ya que si se guarda un espacio-tiempo entre cada cómic y bueno gente como crítica pues puedo decirles que es un canal que es un este perdón una serie de cómics y es un fandom bastante bueno bastante agradable más que nada y bueno gente espero hayan disfrutado el video realmente el fandom de Hasby Hotel es un fandom bastante relajado bastante chill bastante bueno les hablo su colega Cires Bloderman deseándoles un gran y riquísimo día y bueno gente ¡Gracias!